Radiante Y es tan alegre el sentimiento por la llegada del metro Para el venezolano, ha llegado el metro, para nuestra historia Ha llegado el metro, para el venezolano, ha llegado el metro Para nuestra historia, ha llegado el metro Cuando esté completo lo verán mis hijos y será festivo por este progreso Y América toda se llena de gloria, pues para la historia el metro es la obra Ambiente fiestero, por esta delicia, que la beneficia a propios y extranjeros Ambiente fiestero, por esta delicia, que la beneficia a propios y extranjeros Para el venezolano, ha llegado el metro, para nuestra historia Ha llegado el metro, para el venezolano, ha llegado el metro Para nuestra historia, ha llegado el metro Ante los ojos de la ciudad, un viejo sueño ya es realidad Por eso expreso hoy mi alegría, hermosa Caracas mía Y en el futuro, nos llegará, inmensa obra, que logrará Libre el acceso, mamá y querida, el majestuoso tranvía Para el venezolano, ha llegado el metro Para nuestra historia, ha llegado el metro Para el venezolano, ha llegado el metro Para nuestra historia, ha llegado el metro Cuando esté completo, lo verán mis hijos Y será festivo, por este progreso Y un pa' bueno La América toda, se llena de gloria Pues para la historia, el metro es la obra Ambiente fiestero, por esta delicia, que la beneficia a propios y extranjeros Ambiente fiestero, por esta delicia Que la beneficia a propios y extranjeros Para el venezolano, ha llegado el metro Para nuestra historia, ha llegado el metro Para el venezolano, ha llegado el metro Para nuestra historia, ha llegado el metro